Mucha atención. Entonces vamos a ver el tema 5 que es el factor suelo, el factor ambiental suelo. Los factores ambientales o los factores del medio ambiente que inciden en la salud ambiental, en la salud de las personas también, son el agua, el aire y el suelo, ¿cierto? Hemos visto cómo afectan esos factores ambientales o su estado o su deterioro o su alteración, cómo afecta también a la salud humana. En cada capítulo hemos visto cómo afectan la alteración de esos factores medioambientales a las personas y también al resto del ecosistema, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el suelo. ¿Ustedes saben lo que es el suelo, jóvenes? ¿Ya han visto esa materia, la de suelos, o todavía? Estamos pasando ahí esa materia. Están terminando. Entonces ya saben qué es el suelo. ¿Qué es el suelo, jóvenes? ¿Alguien sabe? ¿O han visto estas definiciones al principio del semestre y ya no se acuerdan? Tienen que acordarse por toda su vida. El suelo es una capa de la superficie de la Tierra, ya es la capa superficial de la corteza terrestre. ¿Qué significa? El centro de la Tierra, la parte sólida, tiene varias capas. La del centro es el núcleo y la de la superficie de la Tierra es la corteza terrestre. Y ahí arribita está una capita delgadita como la piel de nuestro planeta Tierra y eso es el suelo. Miren, eso es el suelo, una capita delgadita. Más profundamente está roca, material rocoso, generalmente roca. Y al fondo está el núcleo de la Tierra. Entonces, esta parte superficial, esta parte superficial es la que promueve que se desarrolle vida en la superficie de la Tierra, ya. Es una capa superficial de unos 40, 60 centímetros, 80 centímetros de profundidad, que es muy rica en nutrientes y que permite el desarrollo de la vida, ya. Entonces, vamos a ver este factor suelo, que es un cuerpo natural que constituye la capa superior de la corteza terrestre, como les decía. Es decir, es como la piel de la Tierra. Sirve como soporte para las plantas, es decir, ahí están enraizadas las plantas, los árboles, los arbustos, los matorrales. Las plantas están soportadas en el suelo, en esa capa superficial de la corteza terrestre. Además, de esa capa es de donde las plantas, todos los vegetales, adquieren sus nutrientes, sus alimentos nutrientes, los absorben de esa capa superficial de la corteza terrestre, que es el suelo. Miren, les dije, el suelo es la capa superficial, más profundamente es solo roca. Nuestra Tierra es roca, como la luna, la vemos a la luna es roca. La luna no tiene suelo, no tiene esa capa superficial, no tiene atmósfera y tampoco tiene suelo la luna. De la luna es directamente roca. Y ya, han pasado millones de años para que esta roca, de a poquito, se vaya rompiendo, miren, se va rompiendo en rocas más chiquitas. Y es precisamente esa unión de ese material, de esos productos, de la desintegración, de los componentes minerales, de las rocas, de la corteza de la Tierra. La corteza de la Tierra es como las cáscaras de un huevo, por ejemplo. La corteza de la Tierra, lo que vemos de un huevo duro, de un huevo pasado, es la parte blanca. ¿Ya? La parte blanca. Y el cascarón del huevo es como el suelo, ¿listo? Solo que en el huevo es dura la parte superficial y lo de adentro es blanco. En cambio, la Tierra es al revés. La parte de adentro es la dura y la de afuera es la blanca, es el suelo. ¿Listo? Y el suelo es la mezcla de la descomposición o ruptura de esta capa, de esta corteza, de estas rocas que están en la superficie de la Tierra. Se van rompiendo, se van volviendo piedritas más chiquititas, se va volviendo arcilla, se va volviendo arena. Se van mezclando con materia orgánica en descomposición, es decir, las plantitas mueren. Los animalitos hacen sus necesidades, es materia orgánica. Se mueren los animales, es materia orgánica. Se descompone y se mezcla con esos minerales, con esos pedacitos de piedra, de piedra pulverizada. Se mezcla con ellos y se convierte en el suelo. ¿Ya? Miren, esto ocurre en millones de años. El primitivo se dice porque es un suelo de hace millones de años. Ya así era el suelo hace millones de años. Un gran pedazo de roca que se estaba rompiendo en rocas chiquititas y ahí se va formando el suelo. Miren, las rocas se van rompiendo más. La corteza de la Tierra, esa parte rocosa, se va rompiendo. Y en la superficie, por la acción de la lluvia, comenzaron a aparecer los primeros vegetales, los líquenes, los primeros musgos. ¿Ya? Esos primeros vegetales se morían e iban aportando materia orgánica, es decir, materia rica en nutrientes, a esta mezcla de los restos de esta materia orgánica. Con los pedazos de desintegración de la corteza terrestre, es decir, roca que se iba pulverizando. Además, la lluvia, la lluvia en millones de años la rompía la roca. Saben que la acción del agua es que en millones de años la rompen a la roca. Y esos pedazos de roca que están rotos se van mezclando con la materia orgánica, resultado de la muerte de animales o de la vida misma de animales. Como los, es decir, animales silvestres que hacen sus necesidades, igual depositan materia orgánica, se vuelve abonos y fertiliza el suelo. Entonces, millones de años después que la Tierra era como la luna, una roca nada más, y fue rompiéndose la superficie de la Tierra, comenzaron a aparecer estos musgos. Sus raicitas igual ayudaron a romper la superficie de la corteza terrestre. Esa roca la fueron rompiendo de a poquito. La lluvia igual fue erosionando, rompiendo. Y millones de años después, la superficie, esa superficie, el suelo, fue creciendo en tamaño. Miren, entonces fue convirtiéndose más de la superficie del suelo, digo, de la corteza terrestre, se fue convirtiendo en suelo. De tal manera que había más nutrientes, pudo diferenciarse el tipo de vegetación, ya no solo líquenes, no solo musgos, sino otro tipo de matorrales bajos. Comenzó a surgir también la vida animal. La lluvia contribuyó, el agua se infiltraba, iba, rompía, abría paso. Y a eso se le conoce como un suelo joven. Entonces se van mezclando y ya permite que haya más vida asentada sobre la superficie de la corteza terrestre. Hasta que, hasta que la descomposición de la materia orgánica forma ese humus, esa materia es rica en nutrientes, ¿no es cierto? Y ya árboles o vegetales de mayor tamaño como los árboles pudieron asentarse en el suelo, sus raíces fueron penetrando, rompiendo al suelo. Como alguna vez hemos visto, árboles en las aceras, árboles antiguos que han crecido tanto y sus raíces la levantan en la acera, ¿no es cierto? Los rompen al cemento. Entonces, de esa misma manera en que los árboles y sus raíces rompen al cemento, las raíces de los árboles siguen rompiendo la roca de la corteza terrestre. Los animalitos que con su vida van muriendo o van despecando, aportando nutrientes, materia orgánica a este suelo y se van mezclando. ¿Ya? Pero esto no ocurre en 10 años, 100 años, ocurre en millones de años. ¿No? En millones de años ha ido ocurriendo eso. Las características del suelo es que para el desarrollo normal de las plantas se requiere o se necesita que el suelo tenga nutrientes, tenga algunas características. ¿Ya? ¿Para qué? Para que las plantas de ahí puedan obtener sus nutrientes. Las características del suelo son la textura. Es decir, cuando tocamos algo, sentimos su textura. Cuando hablamos de la textura del suelo, hablamos qué proporción hay de arena, qué proporción hay de limo y qué proporción hay de arcilla. Vamos a ver enseguida a qué se refiere con arcilla, limo y arena. ¿Ya? Entonces, la textura del suelo, la textura de la capa superficial de la tierra, cuando ustedes, por ejemplo, si han visto alguna vez preparar el terreno para sembrar, han visto que lo revueve en el suelo con el arado, por ejemplo. Entonces, vemos una materia café, ¿no es cierto? Tocamos ese suelo y sentiríamos la textura. La textura va a variar dependiendo del porcentaje que tiene de arena, el porcentaje de limo y el porcentaje de arcilla. Después, la estructura del suelo, la estructura del suelo es la forma en la que están ordenados sus componentes. Nosotros, por ejemplo, si tienen una baraja de naipes, ¿cómo lo pueden ordenar, jóvenes? Si les digo que lo ordenen sobre la mesa, ¿cómo lo ordenarían? ¿Cómo lo ordenarían y cómo pondrían esa baraja de naipes sobre la mesa? Vayan pensando, les voy a volver a preguntar eso enseguida, ¿ya? Y les voy a mostrar con imágenes. Después, otra característica también del suelo es el porcentaje de humedad interna que tiene, la acidez, el pH del suelo y la salinidad. ¿Ya? ¿Cuántos, cuántos, cuánta materia calcárea, por ejemplo, tiene el suelo? Cuando les hablo de textura, les hablaba del porcentaje de arena, de limo y de arcilla. La arena está conformada por pequeños pedazos de cuarzo, es decir, pequeños pedazos de piedra y algunos otros elementos que no tienen nutrientes. No tienen nutrientes, son pedazos de minerales, son pedazos de piedra que no tienen nutrientes para las plantas. La arena es una partícula con mayor tamaño y grosor que los otros componentes como el lino y la arcilla. El agua tiene la posibilidad de infiltrarse o pasar a través de la arena. Por ejemplo, la arena a orillas de un río o la arena en el mar. Si vemos, el agua llega y no se queda en la superficie de la playa, del río o del mar. El agua llega y se hunde y al ratito la arena queda seca o húmeda, pero ya no está el agua encima. En cambio, en los otros materiales, el limo y la arcilla, el agua no pasa tan fácilmente. Se encharca un poco y se queda en la superficie. Es retenida por estos otros materiales. El limo es una mezcla de piedras de cuarzo también, como la arena, pero con otros minerales. Los minerales sí son nutrientes para la planta. Las partículas que están en el suelo del limo son más pequeñas que de la arena, pero un poquito más grandes que la arcilla. Entonces, las partículas de la arena son no más gruesitas comparadas con la del limo. Y mucho más gruesas comparadas con las de la arcilla. La arcilla es donde hay mayor cantidad de minerales y nutrientes. No tanto pedazos de cuarzo, no tanto pedacitos de roca. ¿Ya? Entre los minerales que están contenidos en la arcilla están el fierro, están el calcio, el potasio. Y las partículas de arcilla son de menor tamaño comparadas con las de limo y comparadas con las de la arena. ¿Ya? En algunos casos la arcilla puede ser espesa y complicada de manejar. ¿Cuáles son los suelos arcillosos? Son cuando vamos al campo, podemos entrar en la moto, en la bicicleta o en el auto y nos empantanamos. Es decir, ahí esa tierra es espesa y complicada de manejar. ¿Por qué? Porque entra un objeto y es absorbido por la arcilla. ¿Ya? Esos suelos credosos, arcillosos, son los que absorben, absorben a los, o crean vacío y crean succión y absorben a los objetos. ¿Ya? Entonces, el suelo tiene un porcentaje de arena, es decir, de gránulos un poco más gruesitos que son gránulos de pedacitos de piedra de cuarzo. Tiene un porcentaje de limo. El limo que es una mezcla de piedritas de cuarzo más chiquitos que la arena y también algunos otros minerales. Y también tiene otro porcentaje el suelo de arcilla, que contiene minerales, que contiene nutrientes y contiene también piedritas más finitas. ¿Ya? Contienen granos más finitos de material. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la textura del suelo, decimos que todo suelo tiene arena, limo y arcilla. Pero hay algunos suelos arenosos donde hay mayor porcentaje de arena. Hay algunos suelos arcillosos. Hay algunos suelos arcillosos que tienen mayor cantidad o mayor porcentaje de arcilla. Y hay algunos que tienen mayor porcentaje de limo. ¿Ya? Pero esto no es constante en todo el planeta. Por ejemplo, en los desiertos, ¿cuál será el que tiene más porcentaje? ¿Arcilla, limo o arena? ¿Qué componente habrá más en los desiertos? ¿Más arena, más arcilla o más limo? ¿Qué componente habrá más en los desiertos? ¿Más arena, más arcilla o más limo? ¿Han visto en las películas cómo son los desiertos? ¿Hay más arena? ¿Hay más arena? ¿Ya? Entonces, la clasificación de las partículas minerales según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la USA, United States Department of Agriculture, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, clasifica las partículas minerales según su tamaño. Entonces, la arena muy gruesa cuando su diámetro, el diámetro de las partículas de arena, están entre 1 y 2 milímetros. ¿Ya? 0,05 hasta 2 milímetros. Arena gruesa cuando va desde 0,5 hasta 1 milímetro de diámetro. Arena media cuando va desde 0,25 hasta 0,5 milímetros de diámetro. Arena fina cuando va desde 0,1 milímetros hasta 0,25 milímetros de diámetro. Y la arena muy fina cuando va desde 0,05 hasta 0,1 milímetro. ¿Ya? En general, la arena va desde 0,05 milímetros hasta 2 milímetros de diámetro. Si es de 0,05 hasta 0,1 milímetros, muy fina, luego fina, arena media, gruesa y muy gruesa. De 1 o 2 milímetros, ya los podemos ver en las separaciones de las reglas que tenemos, que nos muestra la magnitud más chiquita, la regla que nos muestra es 1 milímetro. Entonces, arena de ese grosor es arena gruesa. El limo, como les decía, tiene partículas más pequeñas. Su diámetro, el diámetro de las partículas minerales del limo, es decir, los pedacitos de piedra que están contenidos en el limo, que contienen las minerales, es de 0,02 milímetros. Es decir, recorremos la coma tres lugares, dos millonésimas de metro, dos micras. Mucho más delgado que un cabello humano, ¿no es cierto? El limo tiene partículas de 2 micras hasta 50 micras. ¿Listo? Desde 0,02 milímetros hasta 0,05 milímetros de diámetro. Y la arcilla tiene partículas minerales, partículas de minerales de fierro, de minerales de potasio. Tiene partículas de diámetro inferior a los 0,02 milímetros. Mucho más finito. ¿Ya? Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿cuál de los componentes del suelo tiene partículas más grandes? ¿Ustedes qué me responderían, jóvenes? ¿Qué me responderían? ¿Arena, limo o arcilla? Es la arcilla, digo, la arena, la que tiene partículas minerales de mayor diámetro. ¿Ya? La que tiene las partículas más pequeñitas o más finas es la arcilla. Es como si habláramos de la harina. La harina o la superimpalpable o la harina de 4 ceros o 5 ceros. Harina muy, muy finita. ¿No es cierto? En cambio, la arena podemos verla sin prevista a cada uno de los gránulos de mineral que contiene ese material. Algunas características que no son adecuadas en el suelo para el cultivo o para el crecimiento de los vegetales son el drenaje o aireación deficientes. Si no se puede drenar el suelo, es decir, si el agua se acumula en la superficie o no se puede airear el suelo fácilmente, entonces no se va a poder cultivar en ese suelo. ¿Ya? El destino principal del suelo es cultivar o permitir el crecimiento de la vida vegetal. ¿Para qué? Para que de ahí obtengan sus nutrientes las plantas. ¿Ya? Entonces, si no hay suficiente drenaje o aireación, ¿qué ocurre? Ese suelo se llena de agua, se pudren los vegetales y se mueren. O si no hay aireación, no tienen oxígeno las plantas. ¿Ya? No se tiene oxígeno en el suelo. Otra característica indeseable en el suelo es el excesivo adensado superficial o el excesivo compactamiento del suelo. ¿Cuándo está compactado el suelo? Cuando está todo apretado. Cuando se trabaja en el campo, en las labores agrícolas, pasan los tractores y los tractores son máquinas de varias toneladas de peso, lo aplastan al suelo. Imagínense, va al suelo como una esponja. El suelo tiene sus huequitos, tiene poros, tiene huequitos de aire ahí adentro, tiene agua ahí adentro del suelo. Y cuando pasa un tractor, lo aplasta todo. Y ahí no puede entrar más agua, no puede entrar más aire. Está muy compactado, está muy adensada la superficie del suelo. Entonces, eso no sirve tampoco para el cultivo. Ahí tiene que entrar el romplau, tiene que entrar el cincel, y ahí tiene que entrar el arado para remover y descompactar el suelo. ¿Ya? Para que esté más suelto, para que vuelva a tener buenas propiedades para cultivar. Otra característica indeseable del suelo es la pedregosidad excesiva. Hemos visto que la arena va desde 0,05 hasta 2 milímetros de diámetro, pero si se tiene ya piedritas de medio centímetro, de un centímetro o dos centímetros, entonces ya no es apto para el cultivo. Cuando hay piedras muy grandes o de 10 centímetros de diámetro, 20 centímetros de diámetro, ya no es muy deseable para cultivar ese tipo de suelos. Cuando el suelo es muy superficial, cuando la capa de suelo es muy superficial, cuando son pocos centímetros, tampoco es un suelo apto para plantar un árbol grande, por ejemplo, que necesita echar raíces profundas y el suelo tiene una profundidad pequeña o reducida, entonces tampoco es una característica adecuada para el cultivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dificulta el crecimiento de las raíces de plantas grandes, hay menor capacidad para almacenar agua ahí mismo en el suelo, se desgasta y erosiona rápidamente. Otra característica indeseable del suelo es que la inclinación sea mayor del 12% o de 30 grados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esas inclinaciones el agua escurre muy rápidamente, no se queda, las plantas no pueden sujetarse, hay más erosión, el suelo se erosiona muy fácilmente. ¿Ya? Entonces, en estos suelos con mucha inclinación, más de 12% o más de 30 grados, estos suelos son pobres en nutrientes, se provoca la erosión más fácilmente, no pueden entrar los tractores porque muchos vehículos tienen las instrucciones del manual no manejar con inclinaciones de más de 30 grados. Hay poca agua porque el agua escurre superficialmente y no se infiltra, no es absorbida por el suelo para que luego sea tomada esa agua por las plantas a través de sus raíces. Las temperaturas son muy bajas o son muy altas cuando hay esas inclinaciones porque el sol le da todo el día y en la tarde ya no le da el sol, por ejemplo. Hay deficiencia de radiación, como les he explicado, el sol le está dando solo un par de horas en esas inclinaciones generalmente de laderas de montañas, entonces a un lado le da todo el día el sol y al otro lado no le da, entonces en el otro lado hace mucho frío y en el otro hay demasiado, demasiado ya también. Hay exceso de sales por la escorrentía superficial, va escurriendo el agua por la superficie de esos suelos inclinados y se va depositando los depósitos calcares, los depósitos de sal. ¿Ya? Es el caso de las laderas de montañas, les decía. Miren, a este lado le da el sol todo el día, temperaturas elevadas y a este lado no le da temperaturas muy bajas. Poca radiación y saben que las plantas necesitan la radiación solar para realizar el proceso de fotosíntesis y generar la clorofila, su forma de energía de las plantas. Ahora, volvamos a la textura, a la textura de los suelos. Cuando hablamos de textura, les decía, hablamos del porcentaje de sus componentes, el porcentaje de arena, el porcentaje del limo y el porcentaje de arcilla. Lo que más interesa para clasificar el suelo por su textura es el porcentaje de arcilla, es decir, el porcentaje de nutrientes, pero con diámetro inferior a 0,02 milímetros, es decir, con diámetro inferior a 2 microns. ¿Ya? Los suelos de textura media son los que tienen un porcentaje de arcilla de alrededor del 30, 35 por ciento. Los suelos arcillosos con buena estructura son conocidos también como latosoles. ¿Ya? Los de textura media y de los suelos arcillosos. Estos suelos posibilitan el drenaje adecuado, es decir, el agua no se encharca en la superficie, más bien puede escurrirse, puede irse un poco más profundamente en esa capa del suelo, o podrían ir a acuíferos. Además, estos suelos de textura media, que tienen un 30 o 35 por ciento de arcilla, presentan buena capacidad de retención de agua. En esos poritos como esponja que les explicaba que conforman al suelo, ahí pueden retener al agua y también a los nutrientes para la planta. Estos suelos de textura media o arcillosos o latosoles son recomendados para cultivo como el maíz. Tienen que ser suelos arcillosos. Los suelos arenosos son los que tienen menos del 15 por ciento de arcilla y esos suelos deben ser evitados para el cultivo. Les preguntaba, ¿cómo es el desierto? ¿Qué material tendrá principalmente? Tiene principalmente arena. Entonces, hay que evitar los suelos arenosos o los desérticos para el cultivo porque no retienen el agua. El agua llega a la superficie, se va, se va, se va hasta el fondo. No se queda a una profundidad inferior de la superficie, pero dentro del mismo suelo. No se va y se van a un acuífero y se van a otro lado, pero no se queda el agua en este lugar. Por eso los suelos arenosos deben ser evitados, porque no retienen agua. Tienen bajos nutrientes disponibles para las plantas. Es más, material mineral granular grande, es decir, entre 0,05 milímetros y 2 milímetros de diámetro. Ya, pero pocos nutrientes disponibles para las plantas. Presenta la intensiva lixiviación, es decir, a través de ello se escurren los compuestos orgánicos en descomposición. Cuando cualquier organismo vivo, ya sea vegetal o animal, se descompone, se generan unos líquidos en la descomposición. Si ustedes dejan la basura uno o dos días en una bolsa, y ahí está materia orgánica como restos de comida, como restos de tomates, cebollas, van a ver que se genera líquido. Van chorreando líquidos, porque se va descomponiendo la materia orgánica y se generan esos líquidos. Entonces, en los suelos arenosos, se presenta excesiva lixiviación o intensiva lixiviación. La materia orgánica en descomposición de fuente vegetal o animal se descompone y esos líquidos fluyen rápidamente. Pierden más agua los suelos arenosos por evaporación y son más secos normalmente. Entonces, hay problemas. El agua que cae a la superficie, se escurre, se infiltra, hay la lixiviación, atraviesa la superficie del suelo y se va, pero también por las temperaturas altas se evapora. Ya, si queda un poquito de arena húmeda, muy rápidamente se evapora esa agua de la superficie del suelo. Los suelos con arcilla expansiva, tipo monmoriloneta, también tienen que ser evitados. ¿Por qué? Porque esos suelos excesivamente arcillosos se rompen, se rompen así, van agritándose. ¿Ya? Presentan fuerte agregación, es decir, presentan también una gran cantidad de material como piedritas, piedritas pequeñas. ¿Ya? Que perjudican las condiciones de permeabilidad y libre penetración de las raíces. ¿Por qué? Porque tiene esos materiales, materiales más grandes que la arena. Tienen piedritas en este tipo de suelos, con arcilla expansiva. Más o menos así. Piedras que dificultan el crecimiento de la vegetación. ¿Ya? Los componentes del suelo son los siguientes. Miren, el suelo está compuesto por material sólido, los minerales. Aquí están, en los minerales, están un porcentaje de arena, un porcentaje de limo, un porcentaje de arcilla. ¿No es cierto? Son restos de la roca, de la corteza de la superficie terrestre, que están triturados en distinta granulometría, es decir, de distintos diámetros. Las partículas minerales de mayor diámetro son la arena, luego están las de limo, y las más finitas son las de arcilla. ¿Ya? Después, un 5% del suelo es materia orgánica, como hojas o ramas de las plantas. También pueden ser algunos animales en descomposición. Después, el suelo tiene entre 20 y 30% de espacio poroso. ¿Ya? Tiene, perdón, un 20 a 30% de espacio poroso exacto. En ese 20 a 30% de los poros tiene aire, y en el resto tiene agua. Entonces, entre el 40 y 60% del suelo, hay espacios, como cavernitas, chiquititas o diminutas. En ese 40 a 60% del suelo, hay un 20 o 30% de aire, o un 20 o 30% de agua. ¿Ya? ¿Qué significa? Más o menos la mitad del suelo, más o menos la mitad del suelo es aire y agua. ¿Ya? Es decir, casi una cuarta parte del suelo es aire, y casi una cuarta parte del suelo es agua. La mitad del suelo es, casi la mitad del suelo es mineral, y un 5% es materia orgánica, restos de seres vivos. Se dice que alrededor del 20 a 30% del suelo es agua, porque esa cantidad varía según la temperatura, según el clima, según la región, ¿no es cierto? En lugares muy calientes va a haber menos agua, menos agua en la superficie del suelo, es decir, el suelo va a ser menos húmedo. Igual, lo mismo ocurre con el aire. El aire está atrapado en poritos dentro del suelo, y alcanza un porcentaje de entre 20 y 30%. En lugares muy secos, muy calientes, el suelo tendrá un 20% nada más. La materia orgánica es el humus, y el humus es una mezcla de hojas, de animales en descomposición, es materia orgánica. Son restos de seres vivos, que se están descomponiendo y se están integrando al suelo, pero son muy ricos en materia orgánica, es decir, en nutrientes. Después del material mineral, restos de rocas, arcillas, esto le da consistencia, le da textura, es lo que le da la textura al suelo, ¿no es cierto? Un porcentaje de arena, de limo, de arcilla. Y nos fijamos directamente en el porcentaje de arcilla para clasificar al suelo. Si tiene menos de 15% de arcilla, es suelo arenoso. Si tiene entre 30 y 35%, es de textura media o arcilloso también. ¿Ya? Entonces, recuerden, esto es muy importante. Si yo les pregunto cuáles son los componentes del suelo, me tienen que decir aire, agua, minerales y materia orgánica o humus. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir qué porcentaje de materia orgánica tiene el suelo, jóvenes? ¿5%? 5%, muy bien. ¿Qué porcentaje es de minerales en forma de rocas, de arena, de arcilla, de limo? 45%. ¿Cuánto? 45%. Exacto, creí que sea 35%. Sí. Sí. ¿Qué porcentaje hay de agua y de aire en el suelo, jóvenes? de agua 20%. ¿Cuánto, cuánto? Y de aire, de agua, de agua y aire viene de 20 hasta 30%. Cada uno, ¿no es cierto? Entonces, entre agua y aire hay entre 40 y 60%. Del 20 a 30% de aire, del 20 a 30% de agua. Y ya, perfecto. Entonces, eso recuérdenlo si es que quieren dar el recuperador. ¿Listo? Aquí observamos, observamos lo mismo. Al fondo, al fondo vemos la evolución del suelo también. Suelos primitivos o inmaduros donde el lecho rocoso, hay más cantidad de roca, miren, casi todo es roca. Y apenas hay un poquito de nutrientes o del humus que es el resto o la descomposición de vegetales y animales, ¿no es cierto? Esa materia orgánica. Lo que apareció primero eran los musgos y líquenes. Son esas cosas verdecitas, ese musgo verde que aparece en los techos, en las paredes cuando llueve mucho, es lo primero que aparece. ¿Ya? Se mueren esos y van alimentando con materia orgánica que se va mezclando con las partículas de las rocas y de esos minerales que contienen la roca. Pasan los millones de años y la porteza terrestre se sigue rompiendo, descomponiendo y se va mezclando. Hay depósitos de detritos orgánicos, hay pequeñas hierbas, arbustos como les mostraba en la anterior imagen y cuando ya se tiene un suelo maduro lo que se tiene es, miren, algunos pedazos de rocas pero ya hay una mezcla de una gran cantidad de humus porque durante millones de años ha muerto la superficie de la tierra, los musgos, los líquenes, los arbustos, caen las hojas de los árboles, caen los troncos de los árboles, se descomponen, se mueren los animalitos, entonces toda esa materia orgánica se va depositando en la superficie del suelo. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver por ejemplo horizonte cero es viendo en línea recta en línea horizontal lo que está en la superficie son residuos de hojas, la cama de hojas que hay en un bosque por ejemplo, ¿ya? de hojas secas que se están descomponiendo. Luego está el horizonte a que es el humus, es esa mezcla de animales y de vegetales muertos que se están descomponiendo. Luego está un horizonte b que es el subsuelo, que está debajo de esta capita del suelo, hay unas cuantas rocas igual que se están descomponiendo. Y más abajo está el horizonte c que es el material original, es la capa de la superficie terrestre, que es roca que se está rompiendo y esta se va rompiendo por la acción de las mismas plantas, del agua que se va infiltrando, que van desgastando, van erosionando a la roca o la van rompiendo como lo hacen las raíces. ¿Ya? En el suelo también, miren, hay algunos animalitos, hay algunos insectos como lombrices de tierra, como algunos acáridos, algunos tisanuros, está el pseudoescorpión aquí enterrados debajo de la tierra. Están algunos ácaros, algunos nemátodos, es decir, gusanos de larvas de moscas, está el actinomiseto, están hongos, hay bacterias, hay tisanuros, es decir, hay algunos gusanos, ¿no? Todo eso está en el suelo. Son importantes estos insectos porque van haciendo túneles, van abriendo camino y van permitiendo que hayan los huequitos donde entre el oxígeno, entre el aire. Entonces, ellos ayudan a oxigenar el suelo. ¿Ya? Ellos ayudan a oxigenar el suelo. Por eso se dice que las lombrices de tierra son buenas porque ayudan a darle mejor consistencia al suelo. ¿Ya? Continuemos entonces. El material orgánico, es decir, los restos de las plantas y de los animales que caen al suelo y se van descomponiendo, el material orgánico se descompone de la siguiente manera. este material orgánico contribuye a mejorar los nutrientes, es decir, contribuye al mantenimiento de la fertilidad del suelo. Un suelo es fértil cuando tiene nutrientes. ¿Ya? También ayuda a la sostenibilidad de la productividad del suelo. ¿Qué significa la sostenibilidad? Que constantemente van muriendo pedacitos de plantas, animales y se van reincorporando como humus, se van reincorporando al suelo. Entonces, todo el tiempo se puede hacer producir en el suelo. ¿Ya? Ayuda a mantener la sostenibilidad del suelo. Es decir, permiten que todo el tiempo el suelo tenga nutrientes. ¿Visto? Gracias al material orgánico que se va reinsertando en el suelo. Las plantas van tomando esos nutrientes, van tomando ese material orgánico para producir frutos, para producir algunos productos como legumbres, como hortalizas, como cereales, pero para ello van tomando los nutrientes del suelo. Cuando mueren las plantas se vuelve a abonar, se convierte en abono orgánico, en humus y se reincorpora la materia orgánica en el suelo mejorando la fertilidad y haciendo que sea sostenible en el tiempo la productividad de esos suelos. ¿Ya? Hay fertilizantes minerales que ayudan a enriquecer nutritivamente a los orgánicos. ¿Visto? El humus, el resto de animales y plantas mezclado con algunos minerales como el hierro mejoran las características de los nutrientes del suelo. ¿Por qué? Porque son importantes, no solo la materia orgánica sino también minerales. Minerales y hierro. Los fertilizantes orgánicos protegen a los fertilizantes inorgánicos de las pérdidas por lixiviación. Es decir, evitan que se escapen, que se vayan y ya no hayan esos minerales en el suelo. También los protegen es como si los agarraran para que no se evaporen. Ayudan los fertilizantes orgánicos a fijar los fertilizantes minerales en el suelo disminuyendo posibles contaminaciones ¿ya? Posibles envenenamientos por lixiviación. Entonces los retienen. Los fertilizantes orgánicos, es decir, los residuos de vegetales y de animales permiten que se atrapen algunos minerales en el suelo y que no vayan a contaminar. El material orgánico también aumenta la habilidad del suelo para retener nutrientes. A mayor cantidad de carbono orgánico, es decir, el resultado de la descomposición de las hojas secas, las hogarascas, de las raíces, de las hojas muertas, de las ramas muertas, entonces va a haber mayor capacidad de intercambio iónico también. Incrementa la capacidad de retención del agua, el material orgánico, es decir, se queda ahí la humedad gracias al material orgánico, a los restos de animales, de plantas, de hojas, de ramas, se aumenta la capacidad que tiene el suelo para retener agua. También el material orgánico mejora la capacidad del tampón del suelo y no permite cambios rápidos de acidez, es decir, del pH del suelo. ¿Ya? también el material orgánico es una fuente de energía para los microorganismos. Pueden tomar de ahí nutrientes o alimentos energéticos del material orgánico. Cuando hablamos de microorganismos, hablamos de algunas bacterias, de algunos hongos microscópicos que viven en el suelo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la materia orgánica que se descompone, que cae, que muere al suelo y que se descompone? El 60-80% se convierte en dióxido de carbón. ¿Ya? Se evapora como gas carbón. Del 100% de materia orgánica se evapora en forma de dióxido de carbón. Después, esta materia orgánica libera nutrientes y de uso inmediato. ¿Ya? Esos son los abonos, por ejemplo. Inmediatamente ya se los puede usar para fertilizar el suelo. El humus, que es el resto de animales muertos y de plantas muertas, representa el 15 al 35% de la materia orgánica y esta se descompone y se sintetiza y se reincorpora en el suelo. Pero esto tarda más tiempo. No es como la liberación de nutrientes de uso inmediato, como son los abonos. ¿Ya? De la liberación de nutrientes, entre el 10 al 30% son del grupo úmico, es decir, son el ácido púlvico, ácido úmico, la humina. Son algunos nutrientes que son resultados de la descomposición, ¿no es cierto? De la liberación de nutrientes de uso inmediato. También de los nutrientes de uso inmediato están el grupo no único entre 3 y 8% que son los polizacáridos. Del humus, de la descomposición y síntesis del humus de las plantas muertas y animales muertos, esto se convierte en el biomasa microbiana que representa entre el 3 y el 8% de la materia orgánica. ¿Ya? Entonces eso ocurre, se va descomponiendo de a poco. Algunos nutrientes son liberados inmediatamente y otros tienen que descomponerse y sintetizarse todavía. Pero recuerden de la materia orgánica entre el 60 y 80% se va a poner en forma de dióxido de carbón. ¿Ya? Aquí hay rangos ¿No? Si nosotros tomamos el rango inferior, por ejemplo, 60% es dióxido de carbón más 35% que es humus ya es 95%. Y ahí, por ejemplo, puede ser un 3% de materia orgánica liberada inmediatamente. ¿Ya? Un 3% ya son 98%. Y un 3% de biomasa ya estamos alrededor del 100%. ¿Ya? O puede ser que sea un 80% que se libere de dióxido de carbono y ahí el humus representa el 15% y el 5% son algunos porcentajes chiquitos de estos. ¿Listo? Lo importante que sepan es que cuánto cuánto de dióxido de carbono se libera a la atmósfera de la materia orgánica jóvenes durante la descomposición de las plantas y animales cuánto porcentaje de la materia orgánica se libera a la atmósfera en forma de dióxido de carbono? ¿60%? ¿Solo entre el 60% y el 80% es dióxido de carbono? ¿Ya? Eso me gustaría que lo recuerden. ¿Ya? La materia orgánica del 100% se va descomponiendo y el 60% al 80% se evapora en forma de dióxido de carbono o gas carbónico. ¿Ya? Por eso apestan los animales que se están descomponiendo o las plantas que se están descomponiendo. El otro 40%, 20% al 40% se va descomponiendo en humus, en biomasa, grupo único, grupo no único de nutrientes de uso inmediato. ¿Listo? Veamos, por ejemplo, acá. Tenemos plantas, tenemos algunos animales igual que van muriendo, van depositándose, ¿no es cierto? Las plantas van rompiendo a través de sus raíces, van rompiendo la corteza de la superficie terrestre. La erosión provocada por el agua o por la escorrentía también va descomponer la materia orgánica y bacterias, van aportando nutrientes al suelo. El agua igual va arrastrando algunos nutrientes desde otros lados. Las actividades humanas también van modificando la composición del suelo. Las lombrices de tierra, como les decía, van oxigenando, van abriendo caminitos para que haya huequitos donde haya aire, ¿no es cierto? Dentro del suelo es como una esponja en la superficie del suelo. Una esponja pero que no tenemos que cortar con cuchillo o tijera, sino que le damos un golpecito al terrón de tierra y ya ser pulverizamos, ¿cierto? Ahora, la fertilidad del suelo. Un suelo es fértil, es decir, tiene alimentos para las plantas de dos formas, de dos características, de dos categorías. Tiene los micronutrientes que son elementos consumidos que las plantas toman en pequeñísimas cantidades, en cantidades microscópicas. Estos micronutrientes son minerales como el boro o elementos como el cloro, el cobre, el hierro, el manganeso, el molipeno y el zinc. Entonces, de estos las plantas toman pequeñas cantidades, microscópicas cantidad. ¿Bien? Y por otra parte están los macronutrientes. Son el NPK. ¿Alguien sabe qué es el NPK? Son elementos químicos, son fertilizantes químicos que son consumidos por las plantas en grandes cantidades. Una de ellas es el maíz que necesita mucho de estos nutrientes para producir sus frutos. ¿Ya? ¿Saben qué es NPK, jóvenes? De los fertilizantes. Entonces, ¿no saben qué es NPK? Es nitrógeno, fósforo, digo, nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Ya? NPK. Es lo que se conoce como urea. Estos macronutrientes pueden derivarse del agua y del dióxido de carbono, de ese gas carbónico, como el carbono. También del hidrógeno y del oxígeno. Del material inorgánico como el calcio, como el magnesio, el potasio, el material orgánico del suelo, como el nitrógeno, y de materiales inorgánicos y orgánicos del suelo, como el fósforo y el azúcar. Aquí están el N, nitrógeno, P, fósforo y K, potasio. Son los principales macronutrientes que necesitan los suelos. Cuando un suelo ya está desgastado porque durante muchos años se ha cultivado, las plantas han chupado todos los nutrientes de su suelo, se lo fertiliza con fertilizantes químicos, fertilizantes inorgánicos como la urea, ¿no es cierto? Y los fertilizantes que tienen NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Aquí observamos a esos nutrientes, macronutrientes, micronutrientes. Los macronutrientes, el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Micronutrientes, es decir, que necesita las plantas cantidades microscópicas, no más, son el cobre, boro, hierro, manganeso, zinc, pero los macronutrientes son lo que necesita en grandes cantidades para crecer la plantita. Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. ¿Ya? Ahora, la estructura del suelo. Les preguntaba hace un momento, si tienen una baraja de naipes y les pido que la ordenen para ponerla en la mesa, ¿cómo la pondrían? ¿Cómo la ordenarían? ¿Qué estructura harían con esas barajas? Bueno, la estructura es la forma en la que se agrupan las partículas de arena, de limo, de arcilla, que son los materiales sólidos aparte del humus que está contenido en el suelo. El agua y el aire no se lo puede ordenar porque esos son espacios que tienen el suelo y ahí está contenido el aire y está contenido también el agua. ¿Ya? Entonces, la estructura del suelo es cómo se compacta un poquito, cómo se agregan estos materiales, cómo se mezclan la arena, el limo y la arcilla para formar esos conocidos agregados que no son terrones, sino que son unas estructuras de suelo. El terrón, por ejemplo, es el resultado de la labranza, de regar la tierra, de regar el suelo y se hace barro y se seca y ahí tenemos un terrón. Pero los agregados del suelo no son terrones. El terrón no guarda estabilidad después de que se lo saca. Se lo puede pulverizar con la mano el terrón del suelo, ¿no es cierto? El terrón de tierra. Pero los agregados más bien tienen una estabilidad y mantienen su estructura o su forma en la que se agrupan las partículas de arcilla, limo y arena. El factor que los une a los agregados, es decir, el factor cementante, esta es la materia orgánica y la arcilla. ¿Ya? El calcio favorece mucho a la agregación. en cambio, el sodio tiene un efecto dispersante. ¿Ya? La materia orgánica sirve como cemento para unir a la arcilla, al limo y a la arena. El calcio también ayuda mucho a que se peguen esos materiales entre sí. Pero el sodio lo que hace más bien es separar a los materiales, separar a la arcilla, a la arena y al limo. Ahora, ¿cómo se ordenan? Cuando les decía cómo ordenarían la baraja de naipes, podemos ver que esos elementos del suelo, los componentes del suelo, la arena, la arcilla, el limo y unidos mediante la materia orgánica como el humus, pueden adoptar distintas estructuras. Por ejemplo, pueden agregarse en forma de láminas, como hojitas de topelo o como los carlitos, los sándwiches carlitos, uno encima de otro. Esa es la estructura laminar del suelo. El suelo está en forma de lámina, agregadas una encima de otra. También puede tener el suelo una estructura prismática, es decir, en una forma de prismas. ¿Ya? Están apiladas una al lado de otro como bloquecitos, como estructuras prismáticas que tienen varios lados, como columnas de varios lados. También puede estar el suelo con una estructura columnar, es decir, ahora sí, columnas de cima redondeadas, redondeaditos. En cambio, la estructura prismática es más como pentágonos, hexágonos con puntas. ¿Cierto? En cambio, la estructura columnar es como columnas. Después, también el suelo puede estar agregado en forma de bloques, es decir, como si fuera un adobe enterito. Entonces, esa es una estructura de cosa. Angular, es decir, como si tuviera esquinas, como un ladrillo, como un adobe, o subangular, que tiene más bien unas formas irregulares. ¿Ya? Finalmente, la estructura del suelo puede ser granular o migajosa, es decir, como una especie de migas o de granitos. ¿Ya? Que sea muy sueltita, muy sueltito el suelo. Cuando se hacen labores de preparación del suelo para cultivar, lo que se hace es volver de esta estructura granular o migajosa al suelo, que esté sueltito, ¿Cierto? Para sembrar ahí. En cambio, si ponen una semillita aquí al medio, no va a crecer fácilmente porque va a ser difícil que la plantita vaya a romper esta estructura laminar o que crezcan las raícitas hacia los costados de esta estructura pismática o lo mismo con esta estructura columnar y peor todavía y peor todavía una estructura de un bloque grande de suelo que parece un adobe, ¿Cierto? Lo mejor es una estructura granular. ¿Están entendiendo, jóvenes? Entonces, si yo les pregunto en el examen ¿Qué tipos de estructuras de suelo conocen? ¿Qué me responderían? ¿Qué tipos de estructuras de suelo conocen? Laminar. ¿Cuál es? Laminar. ¿Después? Laminar. Columnar. Prismática. Prismática, ya. Creo que también había la blocosa. Bloques, claro. ¿Qué más? Granular. En forma de granos como de la arena, ¿no es cierto? Y ya. Ahora, el suelo tiene también otras propiedades. Tiene propiedades. Las propiedades del suelo son la textura. Ya hemos visto la textura es el porcentaje que tiene el suelo de los componentes como arcilla, arena y lino. Después, otra propiedad física del suelo es la permeabilidad. Es decir, cuán fácil deja pasar o no deja pasar al agua. La capacidad de retener también el agua. La capacidad de funcionar como una especie de esponja. Deja pasar la permeabilidad o impermeabilidad se refiere a que la retiene al agua en la superficie. Es permeable el suelo cuando deja que el agua pase de la superficie. El suelo es impermeable cuando el agua se queda en la superficie y no puede entrar. ¿Ya? Después, la capacidad de retener el agua significa la capacidad que tiene el suelo de funcionar como una esponja y retener al agua adentro de sí. ¿No? La porosidad que pueda tener el suelo. ¿Para qué? Para que ahí en esos poros haya agua y también haya aire. La aireación del suelo. Si es un suelo ventilado o no es ventilado. Las densidades reales, la densidad aparente del suelo también son propiedades físicas del suelo. La capacidad de intercambio cationico también. ¿Por qué? Porque los minerales, los nutrientes están en forma de iones. ¿No es cierto? Entonces, la capacidad de intercambio cationico es también una propiedad física del suelo. Finalmente, la estructura. Cuando les hablo de estructura, ¿de qué tipos de estructuras de suelo estaríamos hablando? ¿O qué tipo de estructuras de suelo conocen? Prismática. ¿Ya? Lominal. ¿Locosa? ¿Locosa? ¿Qué más? Columnal, en forma de columnas y en forma de gránulos, granular. ¿Ya? Y cuando hablamos de textura, ¿qué tipo de texturas conocemos? La textura habla del porcentaje que tiene el suelo de arena, arcilla y limo, pero básicamente porcentaje de arena, digo de arcilla. Cuando es menos del 15% de arcilla, ¿qué tipo de suelo es? Cuando tienen menos del 15% de arcilla, es un suelo como el del desierto, ¿qué tipo de suelo es? ¿Qué suelo tiene el desierto, jóvenes? ¿Calizo? No, arenoso. Arenoso. Cuando el suelo tiene menos del 15% de arcilla, entonces es arenoso. Cuando el suelo tiene 30, 35% de arcilla, es de textura media. ya ese ya es recomendable para cultivar. Muy arcilloso tampoco es muy bueno porque se hace pegajoso, ¿no es cierto? Y ahí no se puede sembrar ni nada. Ese es más bien muy arcilloso. en la propiedad en la propiedad física no incluía el color del suelo. Ahí en la propiedad física no incluía también el color. No tanto, porque depende también de la cantidad de minerales, del tipo de minerales que contienen, ¿no es cierto? Pero más importantes las propiedades físicas son estas. La textura, si es arcilloso, es arenoso, y la estructura, si es coronar, si es granular, si es laminar, si es prismática y la profundidad del suelo. ¿No es cierto? ¿Qué conviene más para cultivar un suelo profundo o un suelo no muy profundo? Es decir, que la capa de suelo sea profunda o que no sea profunda. No muy profunda. ¿Para que crezcan los árboles? Ah, para los árboles ya más profundo. Para el cultivo ya. No, tendría que ser más profundo. Igual, si es un suelo de unos 20 o 30 centímetros para plantas como el maíz, soya, igual no podrían sacar muchos nutrientes las plantas. ¿Ya? Entonces es mejor que sea nomás un suelo profundo. ¿Listo, jóvenes? No muy profundo se erosiona más fácilmente. ¿Ya? Propiedades químicas del suelo son la reacción del suelo, el pH, las arcillas del suelo, el complejo arcillo úmico, es decir, la mezcla entre arcilla y materia orgánica, la capacidad de intercambio cationico del suelo, es decir, la absorción de cationes, es decir, cómo se adhieren los cationes por el complejo de cambio de la solución del suelo, la liberación de cationes desde el complejo de cambio hacia la solución del suelo. Esto lo van a ver más a detalle, o lo van a ver a más detalle en su materia de suelos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se deteriora el suelo? Cuando se deteriora el suelo se están alterando las características del suelo. Cuando deterioramos al suelo, ¿qué estaremos haciendo, jóvenes? Lo estamos degradando. Se lo puede degradar físicamente por la compactación, por el endurecimiento, por la erosión hídrica o eólica, es decir, por regar mucho, lo podemos erosionar. Al regar mucho, el agua se lleva a los nutrientes o al llover mucho y al haber mucha escorrentía, el agua se lleva a los nutrientes, los minerales, la parte más rica del suelo. Puede llevarse también la arcilla y dejar solo arena, o puede llevarse al humus y dejar solo arcilla. Se seca el sol y queda así bloques de arcilla secos como ladrillo, ¿cierto? También puede ser una degradación física la desertización, en la cual hay mucha arena y no hay nada de materia orgánica, tampoco hay muchos materiales minerales dentro del suelo. ¿Ya? Esa es una degradación física del suelo. Degradación química del suelo es cuando se pierde la fertilidad, cuando se pierden los nutrientes, los macronutrientes, los micronutrientes, se pierden esos elementos químicos, se pierden en el suelo. Puede haber desequilibrios porque se vuelvan suelos ácidos o suelos muy salinos, miren, ácidos blancos, los suelos muy salinos, o que contengan los suelos elementos tóxicos como el cromo. Cuando se tratan las aguas residuales, por ejemplo, luego de muchos años, esos fangos se los deja secar y se vuelve tierra, ¿no es cierto? Eso se reincorpora a los suelos. Se puede usar esos suelos pero solo para el cultivo de árboles ornamentales, no ni siquiera para árboles frutales. Puede servir ese suelo para cultivar bosques, por ejemplo, que no vayamos a comer, porque contienen elementos tóxicos como el cromo, ¿ya? Entonces, esos suelos sirven solo para cultivar árboles o bosques. También se puede tener degradación o deterioro del suelo biológico por la pérdida de la materia orgánica, por la disminución de la actividad biológica y por la pérdida de micro y macrofauna. La microfauna son pequeños hongos microscópicos que están en la superficie del suelo o dentro del suelo. Algunas bacterias también que son benéficas que van, ayudan a descomponer a la materia orgánica o macrofauna porque se extinguen algunas especies y no se reincorporan al suelo, no van muriendo y reincorporando su materia orgánica al suelo. Entonces, esos tres tipos de degradación presenta el suelo. Puede ser degradación física por el endurecimiento del suelo, erosión, desertización, la degradación química por la pérdida de fertilidad de los minerales, nutrientes minerales, la degradación biológica por la pérdida de nutrientes orgánicos. ¿Ya? Otra forma de deteriorar el suelo es contaminarlo. Aquí hemos visto un deterioro del suelo alterando sus características físicas, químicas y biológicas. ¿Ya? También se puede contaminar el suelo mediante residuos sólidos y otros. ¿Listo? Vamos a hacer una pausa en este momento, jóvenes, para que no sea muy cansado. ¿Qué es la contaminación del suelo? Es la alteración de la calidad natural del suelo por la actividad natural o por la del ser humano. También puede ser la contaminación dada por la emisión al suelo de residuos sólidos o algunos otros residuos que de la atmósfera y de el agua se asienten o entren en contacto y se asienten sobre el suelo. ¿Ya? Así se pierde la característica del suelo de su calidad natural. Según la ley 1333, la ley del medio ambiente de Bolivia, la degradación de la calidad natural del medio ambiente como resultado directo o indirecto de la presencia del manejo y de la disposición final inadecuados de los residuos sólidos. La ley 1333 considera la contaminación del suelo como la degradación de la calidad natural del medio ambiente por los residuos sólidos, por el manejo, por la presencia, por la disposición inadecuada de residuos sólidos. ¿Ya? Entonces se altera las características naturales del suelo. Los contaminantes del suelo son sustancias tóxicas, desechos tóxicos que pueden ser domiciliarios o industriales, también pueden ser desechos sólidos agrícolas, de la actividad minera, de la actividad hidrocarburífera, también pueden ser desechos nucleares, de los reactores nucleares de agua suave, los desechos nucleares pueden ser de alto nivel proveniente de los reactores, como vemos acá, también pueden ser de los tipos transuránicos que son los residuos sólidos de armas nucleares y los de bajo nivel que provienen de ropa contaminada o de instrumentos contaminados al manejar armas o al manipular o al dar mantenimiento o al operar a los reactores nucleares. ¿Ya? Los reactores de alto nivel, los residuos de los reactores nucleares duran entre 2.500 y un millón de años. ¿Ya? Los residuos transuránicos generalmente se cavan, se entierran en sangre. Y los desechos de bajo nivel, los desechos nucleares de bajo nivel, los que han contaminado a la ropa, a algunos equipos que están en contacto con material nuclear, material radiactivo, estos pueden estar todavía en funcionamiento durante unos miles de años. ¿Ya? Pueden estar por miles de años. Se puede tener también contaminación del suelo por sustancias tóxicas como químicos ácidos, como metales inorgánicos, como el mercurio, el arsénico, el cadmio, el plomo, el boro, el tantalio, el selenio, el molirdeno, que son desechos de plantas de carbón, por solventes inflamables como el acrilonitrilo, que proviene de la fabricación de plásticos, el cianuro de hidrógeno, que es cancerígeno, el benzeno, que está en los plásticos, en los tintes, en el nylon, que produce anemia, daño a la médula de los huesos, que produce leucemia, el cloruro de vinilo, que se libera al deteriorarse el plástico, produce cáncer en el hígado, digo, daño al hígado, puede producir cáncer, los herbicidas utilizados en la industria agrícola, como el Silvex y el 245T, que contienen dioxina, que es un veneno letal y cancerígeno también, los fenoles, que son una especie de aceites plásticos y algunos explosivos pueden contaminar de manera tóxica al suelo, lo vuelven veneno. La composición de los residuos anuales según Estados Unidos, los residuos domiciliarios son de 250 millones de toneladas, los residuos industriales 760 millones de toneladas, pero lo importante en este gráfico es que observemos que en las bolsas de residuos se tiene vidrio, se tiene plástico, se tiene papel y cartón, se tiene materia orgánica, restos de seres vivos como las plantas, restos de comida, de frutas, verduras, de animales, huesos, comida en descomposición como por ejemplo horneada, puede haber ropa mezclada entre la basura, pueden haber metales como latas, perfiles, chapas, o también pueden haber otros tipos de desechos, ¿ya? Todos esos son los residuos que pueden estar contenidos entre residuos domiciliarios, industriales, de los hidrocarburos, ya son otro tipo de residuos, los residuos mineros también que generan desechos tóxicos, los residuos industriales también, los efectos de la contaminación del suelo, miren, tenemos nuestra línea de tiempo desde más o menos la revolución industrial hasta nuestra época que estamos aquí en el 2020, lo que ha ocurrido que afecta al suelo directamente es la deforestación y al haber deforestación lo que se produce es una erosión de los suelos, también se ha visto el uso no sostenible del agua y del suelo de la tierra, hay mucha sobreexplotación del agua, mucha sobreexplotación del suelo, hay una compactación del suelo, hay una pérdida de fertilidad de los suelos, hay erosión de los suelos por el excesivo cultivo, el monocultivo de los suelos, ya, también se tienen los problemas del calentamiento global y específicamente de los suelos se están degradando por la compactación, la erosión, la desertificación, el agotamiento de los nutrientes, la pérdida de fertilidad como les decía, la salinidad, es decir, hay más depósitos calcáreos, la escasez de agua, eso afecta al suelo, el uso no sostenible de agua afecta al suelo porque hemos visto que entre el 20 y 30% del suelo tiene que contener agua, tiene que ser agua para que sea apto para el cultivo, el suelo está destinado al cultivo de vegetales para producir alimentos o algunos otros productos utilizados por el ser humano, también se puede degradar los suelos por contaminación química o por la perturbación de ciclos biológicos, los efectos de los desechos sólidos domiciliarios, los desechos sólidos domiciliarios se generan en el mundo entre 1,5 y 3 kilogramos de basura al día, de esos residuos sólidos solo una tercera parte son residuos domiciliarios que se reciclan, no todos se reciclan, no todos se reutilizan, dos tercios de los residuos sólidos domiciliarios se desechan directamente, ya, se desechan y son reincorporados en el suelo, los tiraderos desde 1978 se redujeron a una décima parte de la cantidad inicial para el caso de Estados Unidos de 20.000 a 1.800 tiraderos estos tiraderos contienen sustancias tóxicas como el cadmio el vanadio el cobre el zinc el BPC sólo una cuarta parte realiza pruebas de contaminación de aguas del subsuelo sólo el 5% recolectan los desechos líquidos y menos de la mitad tienen restricción sobre desechos líquidos ¿por qué es peligroso esto de la contaminación de agua del subsuelo y la recolección de los líquidos? porque cuando se descomponen la materia orgánica se produce en líquido y esos líquidos van escurriendo y van arrastrando a sustancias más peligrosas eso es lo que se llama el fenómeno de lixiviación al descomponerse los residuos orgánicos se generan líquidos y esos van arrastrando sustancias más peligrosas todavía y pueden llegar hasta aguas subterráneas ¿ya? aquí tenemos por ejemplo un diseño de un relleno sanitario se le llama relleno sanitario porque tiene una capa aquí podemos ver en esta imagen antes de tirar la basura se genera se coloca una capa impermeabilizante se impermeabiliza por completo se impermeabiliza se pone grava es decir pedacitos de piedras se ponen unas tuberías para recolectar los líquidos que se van generando por la descomposición de los residuos orgánicos todo eso se recolecta y se lo procesa en plantas de procesamiento de tratamiento de aguas residuales ¿ya? y no se deja que esos esos líquidos que arrastran peores contaminantes que están en la basura contaminen a los aguas subterráneas ¿listo? también hemos visto que al descomponerse los residuos orgánicos o la materia orgánica del 100% de la materia orgánica entre el 60% y 80% hay dióxido de carbono entonces se genera gas y ese gas no es recuperado o si no es quemado puede generarse un gran bolsón de gas y a la primera chispa se produciría una gran explosión entonces se maneja también de esa manera con chimeneas se recolectan el gas y lo van quemando o van generando energía eléctrica al quemar esos gases ¿no? ahora hay algunas técnicas para el tratamiento de suelos para tener un manejo sostenible de los suelos y para evitar la degradación del suelo hay técnicas de conservación de suelos y agua para el manejo sostenible del suelo existe lo que se conoce como la labranza conservacionista o labranza cero ¿conocen ustedes lo que es la labranza cero jóvenes algunos de ustedes? la labranza conservacionista o labranza cero lo que hace es reducir al máximo las labores culturales que se tienen en el suelo para prepararlo o para tratar ya se deja la materia para que se descomponga ahí no se mete el romplau no se mete el arado no se compacta más todavía el suelo sino que se pasa una sola vez y se va picando y dejando la semillita entonces se reduce al máximo los trabajos de las maquinarias para que no haya tanta compactación en los suelos ¿ya? eso lo que hace es que esta materia orgánica se reincorpora y también evita la erosión de los suelos otro manejo de los suelos para evitar la degradación es cultivo bajo cubierta de rastrojos y cultivo en lister o en camellones cultivo debajo de rastrojos es cuando se cosecha la producción se deja que lo que queda de la planta se vaya descomponiendo y se vaya cubriendo la tierra ¿qué hace eso? retiene un poco a las malezas y ahí se va sembrando la semillita y ella va creciendo protegida por una capa de humedad generada por ese rastrojo es decir por esa materia orgánica que ha quedado sobre la superficie del suelo le va protegiendo del sol evitando que se evapore la humedad mantiene una temperatura más templada ahí abajito en la superficie del suelo eso es lo que se logra ahí se hace un arado con cincel miren van arando así con cincel no hacen surcos grandes se aplica yeso como que contiene cal para mejorar las propiedades físicas del suelo ya dijimos que la cal ayuda a que se agreguen los materiales del suelo en cambio el sodio lo que hace es más bien que sea más sueldo el suelo ya con esto lo que se hace es mejorar la captación de agua la retención de agua que las raíces puedan puedan explorar es decir buscar más nutrientes a mayores instancias que facilita la disponibilidad de azufre de calcio para la asimilación de la planta otra técnica es la rotación de cultivos la rotación de cultivos consiste en sembrar un año en una parcela un tipo de cultivos como lo es el maíz el maíz consume macronutrientes y saca la mayor cantidad de nitrógeno del suelo pero hay otros cultivos como las legumbres como las habas las oleaginosas la soya y demás que lo que hacen más bien es fijar nitrógeno en el suelo entonces este año aquí produzco maíz y se come todo el nitrógeno al año siguiente pongo aquí habas que lo que hacen es tomar el nitrógeno del aire y fijarlo en el suelo entonces al año siguiente aquí ya puedo volver a sembrar maíz porque ya tiene nutrientes y así sucesivamente se hace la rotación de cultivos cada año van rotando a otro terreno distinto para que en los otros años se vayan regenerando los nutrientes que haya sacado en exceso uno de los cultivos pueden tener frutos un año en un en un en un bloque de terreno legumbres en el otro raíces como papas yuca en otro en otro pueden tener hojas como la la alfalfa por ejemplo y al año pueden ir rotando ya de esa manera se mantienen los nutrientes de forma natural en el suelo sin necesidad de aplicar abonos orgánicos como la urea digo sin necesidad de aplicar abonos inorgánicos abonos químicos como la urea otra forma de manejar el suelo es la recuperación de cárcavas en los cerros cuando hay esta erosión y se van formando estos esta especie de quebradas lo que se hace es ir recuperando se hacen obras se hacen algunos diques lo que hacen es evitar la erosión hídrica porque por ahí corre el agua entonces se va poniendo algunas plantas para ir recuperando lo que se hace es también hacer unos surcos para desviar el agua para que ya no vaya el agua aquí a donde ya está el curso natural del agua sino más bien recuperarla para que vaya hacia otro lado también se van sembrando árboles frutos a los alrededores para detener esa erosión que está ocurriendo ahí ¿ya? otro manejo para controlar la degradación del suelo es la recuperación de suelos ácidos cuando el suelo tiene un pH que lo vuelve un suelo ácido y no es apto para el cultivo para el cultivo de algunos vegetales lo que se hace es contrarrestar el suelo ácido añadiendo el yeso el yeso es sulfato de calcio que tiene calcio ¿ya? porque cuando llueve el agua superficial con su escorrentía superficial lo que hace es llevarse los depósitos calcáreos es decir se lleva el calcio que es más bien benéfico para los suelos para que se puedan agregar los elementos del mismo ¿no? después otra forma de mejorar la fertilidad del suelo es mediante fertilizantes químicos y abonos es decir el estiércol de los animales que también es materia orgánica que contiene materia orgánica y lo que se hace es fabricar el compost ¿no es cierto? los biofertilizantes abonos fermentados ahí ayudan mucho las lombrices para mediante la lombricultura generar ese compost o humus o esa ayudar a esa degradación de la materia orgánica convirtiéndola en humus que luego se mezcla con el suelo ¿alguien recuerda qué porcentaje de humus tiene el suelo jóvenes? ¿qué porcentaje de humus o materia orgánica tiene el suelo? ¿alguien sabe? 5% la camisita ya agregó 5 veces el suelo tiene 5% de humus o materia orgánica 45% de los agregados como la arcilla arena y limo y casi la mitad casi la otra mitad es aire y agua ¿cierto? Otras formas de mejorar la sostenibilidad del suelo es cultivar en franjas miren cultivan unos 4 o 5 surcos de una variedad luego otros 4 o 5 surcos de otra variedad de distinta altura y eso protege de la erosión provocada por el viento de las lluvias se protegen en peces y los cultivos ¿ya? después para mejorar la fertilidad del suelo se usan lo que son los abonos verdes estos abonos verdes son plantas que fijan nitrógeno en el suelo la mayoría de ellos son leguminosas entre estas están la avena blanca negra el acevena el nabo el trigo muripisco la vicia la crotalaria que es una especie de arbusto que va que se ha probado sembrándose junto a cultivos de maíz hay un surco de maíz un surco de crotalaria esas leguminosas lo que hacen es depositar el nitrógeno que se está chupando el maíz lo depositan en el suelo y después esa materia orgánica se la deja descomponerse y se vuelve humus y también va aumentando la materia orgánica del suelo entonces a eso se le llaman abonos verdes se cosecha el frutito nada más la vaina del fruto y el resto de la planta se descompone por eso se le llama abono verde o abono orgánico abono verde la construcción de zanjas o acequias para evitar la escorrentilla y que haya erosión producida por el agua lo que se hace son unas zanjas para que ahí vayan vayan los los cursos de agua sin ir abriendo esos esos surcos grandes ¿cierto? eso eso sería todo jóvenes ahí vamos a terminar hemos visto hemos visto todo lo que es las características del suelo la contaminación del suelo las propiedades físicas químicas del suelo y las formas de mejorar las características del suelo ha sido algo bastante pesadito pero les voy a pasar la presentación para que la tengan y de esa manera el día lunes podamos comenzar a ver por lo menos lo más importante de la gestión de residuos sólidos ya jóvenes para que el día jueves podamos dar el examen ya saben en el examen lo importante es que hayan puesto atención acá en la clase para que cuando yo les haga una pregunta ustedes sepan a dónde ir para ver para sacar la respuesta correcta ¿no es cierto? entonces ahí terminaremos ha estado muy 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 pesada la clase teníamos que conversar la clase de la clase de la clase